Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todos y todos ustedes de sobra. Comento que si publico es para decirlas y decirles elegidas y elegidos que mi padre ya me ha dado el afirmativo al viaje del día 25 de septiembre. Es decir, me lo ha confirmado gigantón. Es decir, el 25 de septiembre a las 11 en Maldecotos. Me lo ha confirmado gigantón y está confirmado el viaje y la hora a la cual nos vamos a ir. Pero yo quedo con ustedes el 25 de septiembre a las 11 en Maldecotos. Bien, la hora de nuestra partida también está fijada y marcada, de acuerdo, al igual que a la hora que he quedado con ustedes que es el viernes 25 de septiembre a las 11 en Maldecotos. Vean, oigan o lean lo que lean, esténse ese día y a esa hora ahí. Ahora este mensaje es para los nazis y grupos de nazis que les acompaña. También habéis perdido. Pero habéis perdido en mayúsculas. Estén o no estén los humanos el 25 de septiembre a las 11, habéis perdido. Porque a la familia nunca la vais a ganar. La familia es toda la naturaleza y no solo toda la naturaleza, toda la otra dimensión. Y nunca vais a ganar a la naturaleza ni a la otra dimensión, al que queráis o no queráis. Habéis perdido, de acuerdo, nazis y grupos de que acompañan a los nazis, habéis perdido y además a lo bestia. ¿Qué sucede si no están los humanos el 25 de septiembre a las 11 en Maldecotos? Es de suponer. De acuerdo. Elegidas y elegidos, 25 de septiembre a las 11 en Maldecotos. Acuérdense lo que tienen que llevar, gafas de sol, chaleco reflectante, equipaje a por ser mechila y linterna de ley lo más potentes que puedan. Si publico es para confirmarlas a ustedes, a las elegidas y los elegidos, que Gigantón ya me ha dado el afirmativo al viaje. Es decir, me lo ha confirmado el día 25 de septiembre a las 11 en Maldecotos. Que están bien, que no están, sufrirán como todo el mundo. De acuerdo. Mi misión es salvarlas y salvarles. Esa es mi misión, salvar a las elegidas y a los elegidos. ¿Cuántos pueden ser? Bastantes. De acuerdo. Decir que el enemigo está manipulándome en todo. Yo me llevo portando bien con mi mujer ya bastante tiempo y el enemigo está manipulando. El enemigo y el grupito que la acompañan. De acuerdo. Decir que habéis perdido. Alejandro, has perdido. Y también quiero decir otra cosa. El día 25 de septiembre a las 11 en Maldecotos. Es necesario que estén. En esta ocasión ya les digo que es necesario. Bien. Día 25 de septiembre a las 11 en Maldecotos. Gigantón me ha hecho el afirmativo al viaje. ¿Cuántas pueden ser? ¿Cuántos pueden ser? Bastantes. No voy a decir la cifra exacta, pero bastantes. Creo que me he expresado claro y rotundamente. Y por cierto, las luces apagadas no me importan ni una puta mierda. Creo que me he expresado clara y correctamente. Las luces dadas son las que se dan por José y por María. De acuerdo. Y al darse por José y por María se dan por mí también. Que he sido rebeldillo en el pasado. Un poco rebelde sí he sido. Pero que vuelvo con mi mujer y con mi hijo y con mi hermano y con María y con José también es verdad. Y que vuelvo con las elegidas y los elegidos el 25 de septiembre a las 11 en Maldecotos. Pues creo que me he expresado claro y correctamente Gigantón me ha dicho afirmativo al viaje. Nada más que eso. Ya vean, oigan, o anulaciones o lo que sea. No hagan ni puto caso y el 25 de septiembre estén a las 11 en Maldecotos. Gracias Capitán Jesús, guerrero de Dios, sicario de Dios. Y lo sicario de Dios me viene bien. Muchas gracias Jesús.